No leí todo el libro, leí algunos párrafos. Ahora, cuando él dice, tampoco nos olvidamos del pueblo venezolano hambriento y oprimido, que recibió más de mil millones de dólares en ayuda humanitaria de los Estados Unidos durante la administración Trump. Sobre esos más de mil millones, el guiado, ¿dijo en qué los gastó? Mira, puedes decir, no importa cualquier mentira y la gente igualito no va a terminarlo de juzgar. Nosotros dejamos claro, Jenny, y eso es lo que importa. Cuando él llegaba, se montó el gobierno interino, explicamos que se iban a robar hasta la ayuda humanitaria. Y cuando decíamos hasta, hasta, es porque todos los demás, todos, los activos, todos, también se iban a robar. O sea, el hasta era por eso, porque se iban a robar hasta la ayuda humanitaria. Y era un asunto de antioquismo. ¿Por qué? Porque cuando usted conoce de qué están hechos, porque lo primero que hay que entender frente a eso, y por qué era tan fácil decir, se lo van a robar, es porque el país no termina de comprender que entregaron el país. Lo más valioso que es Venezuela, su legitimidad, su soberanía, su capacidad de elegir por parte de la población, que entregaron a Venezuela al interior absoluto comunista. Entonces no se van a robar eso, eso son las sobras. Fíjate, estamos hablando de mil millones de dólares, y son las sobras frente a lo que entregaron. Eso el país tiene que terminarlo de comprender, para entender la dimensión de la desgracia que estamos viviendo. Tan fácil era decir, se lo van a robar, tan fácil era explicar lo peor que puede pasar a Venezuela, pero es que seguramente, cada una de esas cosas la explicamos nosotros con toda la tranquilidad, y la realidad se hizo más que evidente. Pero el país cuando va a pasarle factura a estos grandes doctos de la política, estos grandes tóten de la comunicación, esta gran estructura que tiene tanto peso en la opinión pública venezolana, que andaba para arriba y para abajo mi presidente Guaidó. Mi presidente Guaidó en la constitución, dice. Y un gran festival de pendejadas que han hundido a mi país en este lugar, en esta situación tan increíble, tan miserable, donde ya ni el mundo en realidad se preocupa por todo eso, lo que tú estabas diciendo allí, sobre el hambre, sobre el dolor que están viviendo los refugiados. No, hasta el mundo lo olvidó, aunque sea nuestra situación, la número uno en situaciones de refugiados en el mundo, superando a Siria y Ucrania. El mundo lo ha tenido que olvidar porque también está la payasada de Venezuela, toda la burbuja y todo esto. Y por supuesto, el mundo ha pretendido ya quitar la cámara de ese faro que estaba sobre Venezuela, quitarlo. ¿Por qué? Porque el país no quiere entender la verdad. Y si el país no quiere entender la verdad, ¿para qué el mundo va a intentar entenderla? Si todo lo que recibe el mundo por parte de Venezuela está envuelto en una inmensa mentira. Porque cuando eso que se dice sobre Venezuela está en manos de esa estructura de oposición, por supuesto lo que es, es mentira. Mentira. Y eso es una cosa que el venezolano no termina de admitirlo, porque los primeros que oyeron esta mentira fueron los venezolanos. Los primeros que admitieron esta mentira fueron los venezolanos que decidieron, pero sí chicos, vamos a seguir con la mentira, la mentira está bien. Eso es lo que hay. Eso es lo que más tiene que doler. Porque, ¿qué se iba a hacer? ¿Se robaron los mil millones de dólares? Claro. Se esperaba otra cosa. Y el alterara simplemente no entiende el material de lo que está hecho. Eso es lo que se hizo. Simplemente no entiende otra cosa que va más allá del chavismo. Si lo entendieran, entenderían cómo fue que llegó el chavismo. Porque esa estructura opositora es la misma esencia de la seguridad democrática. Es lo que vino después de 1958 para acá, para Venezuela. ¿Qué es lo que vino? Un proceso social. ¿Qué es lo que provocó? Un proceso revolucionario. ¿Qué es lo que tenemos? Un país en política. Te he escuchado decir muchas veces que el dinero que se ha robado es el más grande en la historia. Es lo más grande que ha habido y habrá en la historia de la humanidad. Y en una parte del libro dice Pompeo, es posible que nunca sepamos cuánto dinero mantuvimos fuera de las manos de los iraníes y cuánto petróleo mantuvimos alejado de Maduro. Depende de lo que Saab quiera, ahora que está en la cárcel de Estados Unidos, que desea compartir con él. ¿Cuánto hace que venís diciendo que es el robo más grande? Y ahí Pompeo toca el punto Saab y toca el punto Irán-China. Tenemos que irnos bastante más atrás para poder hablar sobre el robo que se ha hecho en el país. Tú sabes que Venezuela era la principal accionista de una petrolera que se encontraba en Europa, la PEPA, hoy. Y eso nos da a nosotros la posibilidad de tener un espacio para triangulación directa de la petrolación y una cantidad de cosas altamente beneficiosas para el petróleo venezolano. Eso fue una compra que hizo PDVSA, una compra estratégica que hizo PDVSA en su momento, al igual que hizo la compra de Circo. Y simplemente era parte de lo que nos hacía la segunda empresa más poderosa en nuestro planeta en referencia a la estructura petrolera. Pero el asunto es, si nosotros queremos ver la cantidad de miles de millones que habrá recibido Venezuela con la venta de Beba hoy, ya allí tienen ustedes lo que sería el robo más grande que ha habido en cualquier país promedio. Cualquier gobierno que haya sido ejecutado un robo salvaje, ya en ese momento, y estamos hablándote antes del año 2003, ya Chávez había roto todos los récords de robo. Entonces, cuando llegamos ya a veintitantos años después y Pompeo toma la fotografía de lo que estaba haciendo, o sea, que también ahorita se abre por fin información de lo que era, de lo que se usaba con el narcotráfico. ¿De acuerdo? Nosotros lo dijimos de manera clara y ahorita está saliendo por fin la información de que lo que venía supuestamente con las paletas de alimentos debajo de lo que traía efectivo de narcotráfico para el lavado. Todo eso lo explicamos mucho antes de que estaba hecho un interpreso, mucho antes. ¿Por qué? Porque todo estaba allí, todo era increíblemente evidente y hoy muchos salen con la información y se dan golpes de pecho y llegan a decir, ay, yo no pensé que Chávez muera tan malo, ay, yo no pensé. Entonces, la realidad que nosotros estamos viviendo es clara, evidente, terrible y no es nueva. Y el país se ha mentido constantemente en ella misma. Por eso, tomar ese capítulo donde Pompeo en específico, a tema de referencia a Venezuela, es importante por esas pequeñas luces que van para que el venezolano termine de entender su realidad, termine de asumir con responsabilidad lo que está viviendo, termine de comprender cómo es posible que este país tan increíble esté destruido. El venezolano tiene la increíble responsabilidad de recuperar a su país previo, tiene que despertar para entenderla también. Y lamentablemente, cada vez que se escuchan esos cantos absurdos de elecciones, todo ese ruido que genera la fiesta democrática, las veletas enloquecen y el país vuelve a perder.